Busco, busco un recipiente Donde colocar el presente, presente Que trago en la mano derecha Y que el cónyuge dice que llaman amor, amor, amor O pasión, confusión o temor O una copa de vino o un ramo de flor O una carta que diga cosas de la vida bonita Y cosas de acuerdo diciendo por siempre